Venga, tenemos todo para la colada morada, piña, momora, babaco, todo. Estamos con una promoción para la otra semana con el 10% de descuento a todos los clientes. La preparación de la colada morada con la guagua de pan es considerada una tradición en el Ecuador. Esta tradición es cada año por el Día de los Difuntos, un rito de reencuentro con los seres antepasados. Les invito, digamos, a todas las personas para que vengan a servirse en mi deliciosa colada. Es así que visitamos el reconocido mercado sur de la ciudad de Tena para constatar los precios de los productos necesarios para la elaboración de la colada morada. A un dólar está la fresa, mora, está a 70 centavos, 75 la harina, aliñitos a 50. El menante que compró salió 10,75 con unos olivos. Los comerciantes manifestaron que los precios aún se mantienen estables. Además, informaron a la ciudadanía que con un promedio de 10 dólares podrían preparar esta tradicional bebida. Es una costumbre de años que tiene nuestro país y es parte de nuestra cultura. De igual manera, pudimos evidenciar que las panaderías ya se encuentran elaborando las guaguas de pan desde 75 centavos de dólar. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.